Estamos en la terraza del restaurante y como pueden ver, como dato interesante, tenemos un helipuerto. Para poder llegar hasta acá, debes contar con la aprobación del asistente, seguir las indicaciones y señalizaciones y siempre mantenerte dentro del círculo amarillo. Y listo, eso es todo. Saca tu cámara y empieza a grabar este hermoso paisaje. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en Manrique. ¿Cómo se llama el restaurante? Se llama Hangar M45. Tenemos una hermosa vista desde acá, pero ahora vamos a bajar para ver qué otra sorpresa nos depara este restaurante. Y así como lo ven, tenemos estacionado un avión real. Exactamente, es una avioneta. El nombre es la avioneta HK4000. Como pueden ver en imágenes, no cuenta con algunas partes. ¿Pero por qué no cuenta con algunas partes? Porque estas partes han sido tomadas para decorar el interior del restaurante. Te puedes tomar toda la foto que quieras, lo puedes hacer en el helipuerto o acá exactamente al lado del avión. El restaurante está ubicado en un quinto piso. Cuenta con ascensor y la entrada es completamente libre. Ahora vamos a ingresar al restaurante. Vamos a ver cómo es la vista y así la tenemos. Esta es la vista que tenemos desde nuestras sillas y como pueden ver, toda la decoración es acorde a como si estuviéramos dentro de un avión. Tanto las sillas, las partes del avión. Vamos a subir en este momento hacia el segundo piso. Vamos a ver más partes del avión y esa es la temática del interior. Acá ven un ventilador. Ese ventilador tiene como detalle que es el aspa real del avión. Es decir, todas las partes del avión están incorporadas al restaurante. Sillas, mesa. ¿Qué es lo interesante de su comida y su gastronomía? ¿Qué te trae? Por ejemplo, las bebidas acorde a como las hacen en México, Nueva York, Rusia y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la comida. Tenemos comida de diferentes países como España, México, Italia, entre otras. Los precios de los platos pueden variar. Sin embargo, te recomiendo los helados. Son muy buenos. Ya los probamos. Además, te recomiendo el café que es traído directamente de Jericó. Acá puedes organizar el espacio para realizar tus fiestas y compartir. O pedirle a los asistentes del restaurante que ellos mismos lo hagan. Es completamente libre. Te puedes tomar las fotos que quieras. Acá alrededor tienes como especie de una barra. La atención para mí no fue de mi agrado porque demoraron mucho en atenderme. Sin embargo, cada uno debe vivir su experiencia. Pero lo más importante o la temática principal de este restaurante es el exterior. Es ver la vista. Es ver el avión. Es vivir la experiencia de estar en el helipuerto. Porque muy pronto los helicópteros aterrizarán y despegarán desde este restaurante. Y ese es el punto principal por el cual todas las personas vienen a visitarlos. Acá abajo en la descripción te voy a dejar la carta con los precios de cada producto. Como puedes ver queda al lado de Domino's la entrada. Ahí inmediatamente tomas lo que sería el ascensor y vas hasta el quinto piso que es el último piso. Los invito a que se suscriban al canal. Si les ha gustado denme un like y cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.